Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, no eres de lo que lloran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, este amor a ti te quedó grande